La presidenta Claudia le mandó una invitación a Noroña y Noroña lo comparte a través de sus redes, Gerardo Fernández Noroña, donde bueno, hubo una serie de discrepancias y creo que mi video fue mal entendido, sí fue mal entendido en muchos aspectos, porque a ver, vamos a ver primero lo que dijo esta persona, la periodista, y después checamos. Y también la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, en una reunión de 20 minutos, dijo Noroña que sí hay algunos acuerdos, sobre todo ya para terminar con los problemas que es tras la reforma al Poder Judicial, sin embargo que todavía no hay como una totalidad de acuerdos. ¿Usted qué opina al respecto? Esto se da mientras el Consejo de la Judicatura extiende la huelga que mantienen los trabajadores. Me enteré por las redes de esa reunión, no tengo conocimiento de la reunión, no sé qué se trató ahí, no fue una decisión del presidente del Senado, no tengo conocimiento, conocimiento y lo que sí es importante que sepa la ciudadanía es que la reforma al Poder Judicial va. Entonces, no tengo conocimiento de qué trataron, por qué se reunieron, no tengo conocimiento. ¿Cree que puede tener alguna implicación? No tengo conocimiento. Ok, y por último, si me permite… Ahí yo dije, la presidenta no sabe al respecto. Y ojo, ya hubo un primer acercamiento de la presidenta con Gerardo Fernández Noroña, hay que decirlo. Hay que decirlo, amigos, amigas, primero que nada, ¿Noroña le debe decir a la presidenta todos sus movimientos? ¿Eso socava la autonomía de Noroña? Son las preguntas que se generaron al calor del momento del video pasado. No es que Noroña le rinda pleitesía a la presidenta, no se trata de eso. Sin embargo, tampoco Noroña puede tomar una agenda diferente a la del gobierno. En este caso particular, lo más apropiado en este caso particular, es que Noroña le debió haber, si no bien avisado, pues sí, lanzar un video, hacer una llamada, no por otra cosa. Sino para que no se malinterprete como se malinterpretó desde temprano. Y hubieron varias personas que se fueron con la finta. Noroña ya pactó, es lo que estaban diciendo, es lo que estaban diciendo. Y la presidenta dice, yo me informé por redes. Imagínense que la presidenta haya visto uno de esos videos o comentarios donde habían dicho que Noroña ya pactó con Piña cuando era falso. Entonces, toda esta situación se tuvo que haber abordado no por el hecho de que es la presidenta o porque sea el poder superior a Noroña. No se trata de eso. Recordemos que hay una división de poderes. Y no, no le tiene que avisar Noroña a la presidenta Claudia. Mucho ojo. Pero en esta iniciativa se debe abordar todo con claridad. No solo a la presidenta, sino al pueblo en general. A mí me hubiera gustado, y no sé ustedes qué piensan, porque es muy importante que se hubiera dado a conocer esta plática que en vez de ser a puerta cerrada, donde también estuvo Adán Augusto, a mí me parece un poco injusto también que la presidenta, bueno, no haya mencionado esa parte, también estaba Adán Augusto, también estaba Nacho Mier y estaba Norma Piña. Entonces, en esta situación la presidenta le habla a Noroña, ahora sí conversan y vean ustedes lo que ocurrió el día de hoy. Gerardo Fernández Noroña, y lo dije, y yo se los dije, lo ideal es que Noroña y Claudia pues no escalen esto, porque no se trata de amarrar navajas, pero sí de dejar las cartas sobre la mesa. No estoy negociando, no hay nada bajo el oscurito, no hay nada que temer. Y bueno, Gerardo Fernández Super Noroña el día de hoy, bueno, ya nos tranquiliza un poquito más porque manda este poderoso mensaje, que me parece correcto. La presidenta Claudia le mandó una invitación a Noroña para el día de mañana y Noroña lo comparte a través de sus redes, como dice por acá Adres Adres. Pues Noroña no debe hacer cosas buenas que parezcan malas. A eso me refería, no a que Noroña le tenga que rendir pleitesía o que Claudia sea el poder tras el poder, no se trata de eso. Pero también entendamos que hay rangos y no es el hecho de la confrontación. Hoy Noroña dice ando pasando aceite, yo creo que quería decir ando tirando aceite, que es un dicho acá que se usa mucho en el sur. Un enorme honor a la invitación para acompañar a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum. Vean la invitación. Ya con esto se disipan dudas, ¿verdad? Ya con esto se disipan las dudas, no hay confrontación, no escaló. Me imagino que ya hubo una llamada o algo por el estilo o lo puede haber. Estas hipótesis se generan al calor del momento por la información a cómo va sucediendo. Están en estos momentos en la permanente, ¿para qué? Para llevar a cabo la votación sobre las iniciativas que hace la presidenta Claudia. Y aquí vemos perfectamente las dos invitaciones al Bicentenario de la República. Y como podemos darnos cuenta, dice licenciado Gerardo Fernández Noroña, la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, le extiende una cordial invitación para que acompañe a la ceremonia conmemorativa del Bicentenario de la República, que se va a realizar en el Zócalo de la Ciudad de México a las 7 de la noche, hora centro, el día jueves 10 de octubre del 2024. O sea, la presidenta está muy contenta con el trabajo de Noroña y esperemos que, bueno, ya se hayan disipado todas las dudas. Repito, no es contra Noroña porque ha sido un buen elemento. Sin embargo, como lo decía, pudo haber sido un derrape y hasta el mejor cocinero, entendamos, se le queman los frijoles. Es verdad, puede sucederle a cualquiera. Yo soy ser humano, también me equivoco, también puedo errar. Y a diferencia de los chayoteros, aquí rectifico. Y por eso hago el comentario porque mucha gente empezó ahí, ah, es que tú te lanzaste contra Noroña y contra Claudia. No, 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 imagínate. Pero bueno, Lenia Batres el día de hoy da una tremenda revelación. Por esto no la quieren a Lenia Batres, por este tipo de situaciones. El día de hoy, Lenia Batres dice que hay un daño económico en los 50 días de paro de labores en juzgados de distrito y tribunales de circuito del Poder Judicial de la Federación han ocasionado un daño económico de 9.400.720.700 pesos al erario. Pero aún no queda claro, yo no he tenido la oportunidad de asistir a la mañanera. Me gustaría mucho, yo estoy en la mejor disposición de que la doctora Paulina Silva me otorgue el acceso a las conferencias. Señaló, me dijo y hablé con ella de manera personal, muy amable, nada que ver con Jesús Ramírez Cuevas. La verdad es que con él siempre hubo problemas. Y bueno, la licenciada Paulina Silva me dice que va a haber un registro para los youtubers, lo cual me parece correcto. Entonces, no había querido decir esto, pero bueno, yo estoy en la mejor disposición de atender este llamado. Pero no solo eso, me gustaría preguntar, porque este daño que se le está haciendo al erario es muy escandaloso, en el entendido de que no están laborando y que se debe poner un hasta aquí. Bueno, es importante ver cómo el daño al erario por 50 días son de 9.400 millones de pesos, redondeadito, para no ahondar más en las cifras. Esto es escandaloso. El presupuesto de tribunales de circuito y juzgados de circuito. Tantísimo dinero. ¿Por qué no se les quita? Yo digo, quiero ir a la mañanera para decirle a estos sinvergüenzas, ustedes deberían estar trabajando para nosotros, porque es lo que hacen, no al revés. Bueno, el día de hoy, un youtuber, nuestro compañero youtuber KTM Informa, reveló lo siguiente. Vean ustedes a Patricia Guayo, ella es la que está coordinando todo este desmadrito en la corte y está llevando esta situación, la ha ido escalando. No respeta la Constitución Patricia Guayo, la vocera de los trabajadores del Poder Judicial, cuando le preguntan sobre por qué quieren impugnar una decisión que ya está y que además por qué siguen en paro a sabiendas que ya es ley constitucional que ustedes deben acatar esta norma. ¿Cuál es el propósito, amiga, de volver a estar aquí en la Cámara de Diputados? Pues nada más vinimos a entregar unos escritos para que nos reciban la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con el propósito de intervenir en las leyes secundarias. ¿Siguen rechazando esta reforma al Poder Judicial? Bueno, es que ellos continúan con la implementación, no obstante que ya hay suspensiones concedidas por jueces federales, pues ellos están negando a atacarlas. Con todo respeto, ¿no creen que están violando la Constitución? Si ya está aprobada en la Cámara de Diputados, en la de senadores, inclusive ya está bajo la Constitución, ¿por qué seguir protestando? Mira, hay un proceso que se llama que una ley, así sea una reforma constitucional, no puede estar en aplicación mientras no se resuelvan todas las incumplaciones que hay en su contra, y es lo que está ocurriendo en este momento. Pero los diputados y senadores y el gobierno federal en general no están cumpliendo con esas suspensiones otorgadas por jueces federales, y eso es lo que está generando una crisis. Los foros que se realizaron, esta aprobación en la Cámara de Diputados de Senadores, ¿qué pasa con eso? No sirvió para nada. Ustedes ya lo vieron, no sirvió para nada. Ok, nada más, por último, su nombre, mira. Me llamo Patricia Guayo. Gracias, saludos. Pues ahí está, amigos. Bueno, siguen haciendo su borlote, está claro que no quieren laborar, siguen insistiendo que el pueblo de México los mantenga, son unos mantenidos. ¿Y por qué de eso no habla Loretito? ¿Por qué de eso no habla Ciro Gómez Leiva? No, todo lo contrario, se lanzan en contra del gobierno federal. El tema de la inseguridad es un tema medular y preponderante para la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Bueno.